¿Qué es una familia? En la familia no solamente recibimos unos valores sino que aprendemos también cómo defenderlos y las dos cosas son importantes porque a lo largo de la vida uno tendrá que tomar no solamente unas opciones sino que muchas veces tendrá que defender lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno quiere y aprenderlo. Aprender a defenderse, es decir, aprender a hacer prevalecer un estado de racionalidad y de derecho, eso también es uno de los legados de la familia. Otro tesoro muy grande que nos da la familia y que es indispensable es el descubrir la variedad humana. Y una cosa que es fundamental es percibir desde temprana edad que los seres humanos, aunque tenemos unos deberes y derechos que son comunes, también tenemos opciones que son distintas y que probablemente son válidas. En este sentido, la primera variedad que se descubre es la variedad de la edad. Obviamente el niño que llega a la familia pues se descubre dependiente, limitado y si se siente amado pues se entrega, se abandona, se encomienda a los mayores. Pero, hay una segunda variedad que también es indispensable reconocer y es la distinción entre hombre y mujer. En este sentido ya entramos en un terreno polémico, porque los que quieren redefinir la familia hoy, pretenden decirnos que esa diferencia entre hombre y mujer no importa y por eso pretenden decirnos que da lo mismo, por ejemplo, el matrimonio de un hombre y una mujer que la unión de dos hombres o de dos mujeres. El siguiente paso dentro de esa manera de pensar es que ¿por qué tienen que ser dos? Podrían ser también tres o cuatro. Entonces, ya hay varias iniciativas en la dirección de la legalización de la poligamia. Si finalmente tres o cuatro o cinco personas se quieren mucho y se respetan mucho y forman un entorno seguro para los niños, esos son los argumentos que se plantean, entonces ¿cuál es el problema de que se les permita el tener una forma de vida que a nosotros nos puede parecer extraña? Pero ¿de dónde vienen estas ideas de matrimonio del mismo sexo o de poligamia? ¿De dónde vienen? Pues vienen de la idea de que la diferencia entre los sexos realmente no es relevante. Y nosotros estamos sosteniendo que uno de los elementos fundamentales de la familia es enseñar esa diferencia, pero no enseñarla como una imposición, no enseñarla como una tiranía, no enseñarla como una dominación, sino enseñarla como una riqueza. Es riqueza de la humanidad que haya hombres y que haya mujeres. Por supuesto, esta variedad entre hombre y mujer es algo que está cada vez más demostrado científicamente. Y yo quiero que caigamos en cuenta de la situación tan ridícula en la que se encuentra la humanidad hoy por hoy. Es una situación ridícula porque por un lado los datos científicos cada vez muestran de una manera más clara las diferencias, por ejemplo, entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Pero por otro lado, una tiranía de pensamiento único pretende que nosotros digamos que esa diferencia no importa. O sea, démonos cuenta la información que están recibiendo especialmente los más jóvenes y gracias a Dios tenemos algunos de ellos aquí. Lo que están recibiendo jóvenes como este amigo o aquella amiga, lo que están recibiendo ellos es por una parte, no importa si ser hombre o ser mujer, pero abro un libro de ciencia, miro un documental científico y veo que el cerebro del hombre es distinto del de la mujer, el cuerpo del hombre distinto del cuerpo de la mujer, la percepción femenina distinta de la percepción masculina. Entonces nos pretenden imponer que no interesa y que no importa, mientras por otro lado estamos aprendiendo cada vez más que sí hay una tremenda diferencia y por supuesto esa diferencia tiene una importancia. Bueno, por ahora lo que estamos haciendo es recogiendo los grandes elementos, los elementos fundamentales que nos brinda la familia. Hago una pequeña recapitulación. Primero nos enseña un núcleo de valores, convicciones y destrezas. Eso es lo primero que nos da. Y dentro de esas convicciones hay algunas que son absolutamente fundamentales para la vida. Todo lo que tiene que ver con autoestima, por ejemplo, va a suceder ahí en los primeros años. Que yo soy valioso, que yo valgo, que yo cuento, que yo soy importante. Eso me lo enseñan un papá y una mamá. Cuando se preocupan por mí, cuando me cuidan, cuando me gastan tiempo, cuando gastan de su precioso tiempo y de su dinero adquirido con tanto esfuerzo en mí, ciertamente me están mostrando, soy una persona valiosa. Esas son convicciones, esos son valores, esas son destrezas, esos son buenos hábitos. Y eso es lo que podemos llamar el núcleo fundamental. Y ese núcleo lo recibimos en la familia. Alrededor de ese núcleo, tú trata de imaginar esto como en una pantalla, alrededor de ese núcleo, es necesario situar, aprender a defender esos valores. Eso fue lo segundo que dijimos. Primero el núcleo, segundo la defensa de eso que es importante para mí. Entonces, por ejemplo, si yo aprendo en la familia que hay que tener un respeto y un cuidado por las personas mayores, ¿por qué? Porque resulta que en mi familia hay un abuelito que está muy enfermo, hay una abuelita que está muy enferma, pero yo, que soy un niño, veo cómo tratan con ese respeto, con ese cariño, con esa gratitud al abuelito, ahí me queda una convicción a mí. Las personas mayores se merecen, por supuesto que se merecen, ese respeto, ese cariño, esa gratitud. Si luego yo estoy en otro ambiente, por ejemplo, soy miembro de la Cámara de Representantes o pertenezco al Congreso de la República y se para por ahí cualquier tunante a decir, bueno, aprobemos la eutanasia. Momento, eutanasia significa que vamos a empezar a deshacernos de los ancianos, que vamos a empezar a degollarlos, hablo figurativamente, por supuesto, pero la idea es esa, vamos a acabar con esa gente porque ya no produce nada, porque ya no hace nada, porque ya no le aporta nada a la sociedad. Como yo crecí en una familia en la que los ancianos, las personas mayores, tienen un valor y son amados y hay gratitud para ellos, desde el fondo de mis convicciones yo veo que eso no coincide con lo que está proponiendo ese señor en el Congreso de la República. Entonces, a partir de las convicciones recibidas, yo tengo que aprender a defender lo que yo creo, a defender el núcleo de mis convicciones. Lo mismo vale para todos los demás temas, temas como el aborto, temas como la justicia social, temas como la eutanasia, temas como el matrimonio. Para todos esos temas, tengo que aprender a defender lo que conozco. Obsérvese que al hacer esta lista, estamos ya contando qué significa ser papás. ¿Qué es ser papá? Ser papá es transmitir ese núcleo de valores, convicciones y destrezas. Ser papá no es engendrar unos hijos simplemente. Esa es tal vez la parte más sencilla, la parte del engendre, esa parte es facilísima. No, ser papá es poder transmitir, poder pasar a la siguiente generación. Esos valores, esas convicciones, esas destrezas. Segundo, ese es el núcleo, ¿no? Segundo, ser papá es enseñar a los hijos a que defiendan, defiendan a los hijos y a las hijas, a que defiendan lo que creen. Cada vez esa defensa sucede a más temprana edad. Hasta hace unos años, que pueden ser unos 15 años o algo parecido, la primera gran confrontación que tenía un muchacho en un país como Colombia, o una niña, la primera gran confrontación con otro sistema de valores, sucedía más o menos a la edad universitaria. Hace 15, hace 20 años esa era tal vez la situación en Colombia. Ahora no es así. Ahora hay niños que a los 13 años se encuentran con que un compañero es ateo, se encuentran con que otra compañera está a favor del aborto, y tienen 13, tienen 12 años. Entonces, si tú eres papá y tú fracasas en enseñar a defender convicciones a tus hijos, quiere decir que en realidad tú le estás entregando carne fresca al enemigo. Es muy importante entender que la familia tiene que dar el núcleo de valores, convicciones y destrezas, pero tiene que dar también las armas para defender eso que es tan valioso. En tercer lugar, este es el tercer círculo, hay que enseñar, sin embargo, que hay una variedad que es lícita, y que esa variedad bien entendida no es una amenaza, sino que es una verdadera riqueza. Por ejemplo, la variedad de edades, la variedad de razas, la variedad que hay entre hombre y mujer, incluso una cierta variedad en las ideas políticas o en las ideas sociales es buena. Es muy importante enseñar, es muy importante transmitir a los hijos esta convicción, que es bueno y que uno tiene que aprender a sentirse a gusto con personas cuyo cerebro no funciona como el de uno. Si soy hombre y estoy hablando con una mujer, pues se supone que el cerebro de ella no es exactamente lo mismo, no funciona de la manera exactamente igual a la mía. Pero, el punto de vista de ella, los énfasis que tiene la mujer, las cosas que ella percibe seguramente primero que yo, las cosas que a ella le duelen primero que a mí, son importantes. Fíjate lo valioso que es, lo necesario que es esto para la convivencia social. En cambio, imagínate el daño que se causa, y de hecho así sucedió en muchos lugares y con muchos varones, que se les enseñaba que la mujer, bueno, la mujer es únicamente para los oficios domésticos. Usted sabe cómo son ellas, ellas son bruticas, ellas de esas no saben, usted es el que le toca. Esa idea de menosprecio a la mujer, la mujer únicamente para la cama y la cocina, esa idea es absolutamente devastadora. Y un muchacho que crece viendo eso en la casa, está perfectamente preparado para producir un desastre en la vida de varias mujeres, y perfectamente preparado para destruir su propia vida. Entonces, fíjate la importancia de reconocer estas diferencias, la importancia de reconocer que cada edad tiene su propia gracia, tiene su propio don, tiene su propio talento. Cada edad lo tiene. En cada edad hay algo que es importante. Y eso que tiene cada edad, eso también es riqueza para nosotros. A mí me aterra ver personas que descartan sectores enteros de la población. No, yo con los niños no puedo. Yo, para mí niños no, esas maquinitas de ruido lejos de mí. Señor, hay mucho que se puede aprender y se puede recibir de los niños. Y necesitamos que los niños estén cerca en nuestra vida, entre otras cosas, porque las preguntas frescas de los niños suelen ser de las más profundas. Alguien ha dicho que los filósofos y los artistas en realidad son simplemente niños que supieron conservar lo mejor de su creatividad despierta. Las grandes preguntas de los filósofos son preguntas que suelen hacerse los niños. Y el gran talento de los artistas muchas veces es la capacidad de ver el mundo como con ojos nuevos. Entonces es importante valorar al niño en todas las etapas de mi vida. Tener un niño, tener niños cerca es muy importante porque eso me renueva a mí. La juventud, no, esos adolescentes que no se entiende siempre haciendo mala cara, siempre rebeldes. Es posible que sí. Así como hay niños que lloran y molestan y hacen pataleta, como decimos aquí en Colombia, así como hay niños que son fastidiosos y sin embargo hay mucho que yo puedo recibir de los niños, así también uno puede aprender de la mala cara de los jóvenes. Desde hace unos años yo por lo menos he estado en la tarea de examinar qué hay detrás de la cara de disgusto, de la mala cara de tantos jóvenes. ¿Por qué tantos jóvenes tienen una capacidad de disgusto y de quejumbre y de descontento que a veces parece que nada les pudiera satisfacer y no aprenden mucho a expresarse y todo es como a base de gruñidos y nada les sirve y nada les gusta y si se van a reír es una carcajada fastidiosa y la música, todo volumen. Pero a ver, detrás de todo eso ¿qué hay? Muchas veces en ese descontento de los jóvenes hay una verdadera denuncia a muchas mentiras de la sociedad en la que vivimos. Yo le cuento por ejemplo esto. Nosotros, la mayor parte de nosotros estamos siempre muy cerca de los medios de comunicación y los medios de comunicación en general, por lo menos en lo que tiene que ver con la publicidad son una corriente, son un torrente de mentiras y de engaños porque nos viven diciendo que si uno se echa tal shampoo ya todo el mundo lo va a querer y que si uno compra tal carro ya va a ser importante y que si uno ha ido a tal vacaciones a tal parte todo va a funcionar muy bien pero luego uno va a vacaciones allá y resulta que allá también hay mosquitos los mosquitos no salían en la televisión los mosquitos no salían en el plan turístico pero ahí estaban entonces la mayor parte de la publicidad es mentira y resulta que en la edad en la que uno está formando sus más queridos ideales y está tratando de tomar un rumbo en la vida es la edad en la que le dicen más mentiras porque resulta que el público juvenil es el público que todo el mundo quiere la iglesia quiere a los jóvenes los políticos quieren que los jóvenes tomen opciones por ellos y voten por ellos y lograr que el primer voto de un joven sea por tal o cual concejal por tal o cual diputado por tal o cual presidente o alcalde eso es lograr muchísimo entonces todos los políticos están tratando están cortejando el voto joven porque hay una cantidad de gente eso sucede en toda democracia por ejemplo el año entrante tenemos elecciones y hay una cantidad de gente que va a poder votar en las elecciones del 2014 que no pudo votar en el 2010 y esa tajada es una tajada de sociedad para quien va a ser entonces obviamente los políticos quieren esos jóvenes para mí la izquierda quiere esos jóvenes pues para ella y la derecha los quiere para ella y todo el mundo quiere a los jóvenes de manera que ser joven no es tan fácil nunca ha sido fácil pero no es tan fácil porque oyes demasiadas propuestas y todo el mundo quiere que tú los sigas ¿dónde está siendo? ¿en qué sector de la población está siendo más agresiva la campaña de una especie de secta que se llama cienciología la cienciología en un país como España está haciendo una campaña increíblemente agresiva yo creo que eso vale decenas de miles probablemente centenares de miles de euros y la campaña está dirigida completamente a los jóvenes y el lema que les presentan es decir el gancho para atraer a los jóvenes es atrévete a pensar por ti mismo que joven no se siente cautivado por una frase como esa ese es un muy buen gancho atrévete a pensar por ti mismo cienciología y obviamente le dan una dirección de página web y le dan una dirección de facebook y le enseñan como hay que seguir en twitter a la cienciología le hablan en ese lenguaje a los jóvenes pero es que todo el mundo está interesado en los jóvenes porque estoy hablando de los jóvenes para decir que detrás del disgusto de los jóvenes detrás de la mala cara que tantos jóvenes tienen hay una sensación de perplejidad terrible y hay una sensación de engaño terrible y hay una sensación de no me entiendo y no entiendo el mundo no entiendo en qué consiste este juego cuál es el nombre del juego que alguien me explique esto que llaman vida para dónde va y para qué sirve entonces por qué es importante mantenerse cerca de los jóvenes que ese es el tema en el que estamos porque los cuestionamientos de ellos así ellos mismos no los sepan decir de una manera articulada y decente sino que lo dicen a base de protestas a veces tontas y pintando paredes y poniéndose anillos y tatuajes y ese tipo de cosas pero detrás de todas esas rebeldías cuál es el mensaje muchos adultos no se toman el trabajo de descubrir cuál es el mensaje qué hay detrás de eso muchas veces las respuestas que se dan con respecto al desencanto de los jóvenes y con respecto a la rebelión de los jóvenes las respuestas que se dan son de esta clase no usted sabe todos los muchachos son así ya se le pasará está en la edad difícil ya le pasará haríamos mucho mejor en descubrir qué es lo que está pasando por lo menos cuando los niños lloran y lloran los papás dicen bueno vamos a ver qué es lo que pasa con este niño y en un bebé se puede descubrir algo tan sencillo como que toca cambiarlo tiene hambre pues no perdamos esa capacidad de estar en contacto con los jóvenes porque en su descontento en su perplejidad en su rebelión están indicando algo sobre la sociedad tampoco perdamos contacto con las personas mayores ya he comentado en otras oportunidades cuánto me llamó la atención que el Papa Francisco en la jornada mundial de la juventud una de las primeras cosas que decían los jóvenes es que no se encerraran en su mundo de jóvenes con jóvenes con más jóvenes aquí hacen falta también personas mayores comenta el Papa Francisco les recuerda a los jóvenes que ellos no son todo el mundo porque si es muy fácil encerrarse en que nosotros nosotros los que somos nice nosotros los que somos súper simpáticos súper inteligentes súper tecnológicos súper divertidos nosotros nos reunimos con nosotros y nosotros las pasamos muy bien con nosotros pues el Papa les recuerda un momentico es lo que estamos diciendo hoy hay una variedad en la sociedad y la persona mayor también tiene una palabra que es importante mira hemos hablado de variedad en la edad hemos hablado de variedad entre hombre y mujer debemos pensar también en la variedad entre personas discapacitadas y personas que tienen todas sus facultades esto también se aprende en la familia yo creo que es muy importante que en las familias si lo tenemos en la misma casa está muy bien pero si no lo tenemos en la misma casa que importante que es en la formación de los niños y de los jóvenes y en la estructura de la familia tener cerca a personas discapacitadas ¿cuánto ayuda eso? yo tengo esa experiencia en mi propia familia uno de mis sobrinos por ejemplo presenta una situación de autismo muy profundo por supuesto esto conlleva mucho dolor muchos interrogantes pero yo no quiero en este momento hacer alusión a eso sino hacer alusión a la tenacidad al valor a la generosidad al amor que han tenido los papás de este niño y lo que ha significado para los hermanos de él tener en su propia casa bajo su propio techo una persona que tiene esta clase de limitaciones esto es muy difícil decirlo pero tengo que aprovechar la circunstancia de comentarlo en público para que aprendamos que esa variedad también existe que esas personas también existen porque hay familias donde parece que se enseñara que los únicos que tienen derecho a vivir son los inteligentes bonitos exitosos simpáticos y entonces le estamos haciendo un daño terrible a la sociedad cuando en las familias nos formamos con esas ideas de que únicamente tienen derecho a vivir los que sean supremamente listos supremamente bellos supremamente exitosos supremamente resistentes supremamente simpáticos no les estamos haciendo un bien ni a los niños ni a los jóvenes al transmitir ese lenguaje al dar esa idea y muchos papás creen que esa es la manera de inculcar en sus hijos una especie de aspiración hacia la excelencia pero y que pasa que pasa cuando el día de mañana te encuentras que tu esposa o tu esposo tiene un alzheimer o tiene un derrame cerebral y queda reducido casi a un vegetal o pierde la capacidad de hablar o tiene un accidente y queda cuadrapléjico esas cosas pasan y ellos van a dejar de ser seres humanos porque tuvieron un accidente porque tuvieron un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular como dicen ahora van a dejar de ser seres humanos porque son autistas porque son mongólicos porque tienen alzheimer esa variedad hay que aprenderla también en la familia en la familia hay que aprender que esos seres humanos existen y no solo eso que desde su propia condición también nos están enviando un mensaje a nosotros desde tempranas horas en mi formación sacerdotal religiosa y sacerdotal yo tuve la ocasión de tratar familias que tenían hijos con el síndrome de Down o como se dice comúnmente no es la mejor expresión hijos mongólicos y una de las cosas que me sorprendía y me sigue sorprendiendo es la curva que da la pareja que da la familia cuando algo así sucede primero hay una sensación de devastación de rechazo ¿por qué a mí? ¿yo qué hice esto? ¿por qué me tocó? pero si el proceso se sigue viviendo con madurez con acompañamiento y sobre todo ayuda muchísimo muchísimo tener fe en Dios llega un momento en el que la curva cambia y empiezan a descubrir tantísimo amor y empiezan a descubrir que esos seres humanos indudablemente con algunas limitaciones por ejemplo en su respuesta intelectual son casi ilimitados en su respuesta afectiva y resulta que el amor la sinceridad la cercanía la capacidad de presencia la capacidad humana de los que llamamos discapacitados es tan grande tan grande que muchas veces los que no tenemos esa clase de condición simplemente debemos aprender de ellos en la familia hay que aprender esta variedad hay que aprender esto ¿por qué? porque resulta que si una muchacha es una muchacha inteligente bonita exitosa porque el papá siempre le dijo tienes que ser la mejor acuérdate que tú puedes lograr más acuérdate que tú y entonces le van formando esa idea que es muy propio de los papás muy propio yo creo que todos los papás quieren que todos sus hijos y todas sus hijas sean los primeros sean los más exitosos sean los más queridos por todos etcétera entonces el papá le hace sentir a la niña que lo mejor ella tiene que ser lo mejor todo le tiene que salir bien ¿qué va a suceder con esa niña si luego está en un proceso de embarazo y resulta que en un examen prenatal de líquido amniótico le dicen parece que traes un niño mongólico un niño con síndrome de Down si esta muchacha no ha aprendido en años anteriores si no ha aprendido desde su infancia que esos seres son valiosos que obviamente se necesita todo un entrenamiento mental y se necesita una especie de conversión afectiva para recibir a esas personas de la mejor manera pero si esta niña no tiene esa preparación ¿cuál va a ser su primer impulso? la ley me permite matar esto matémoslo por lo menos eso es lo que sucede en decenas y decenas de países hay países donde prácticamente no hay mongólicos vivos a todos los han matado a todos eso se llama eliminación eso se llama eugenesia es un holocausto un holocausto silencioso y yo puedo decir países busca en el Reino Unido busca en Inglaterra busca los mongólicos de Inglaterra los mongólicos de Escocia la inmensa mayoría de los mongólicos han sido asesinados se les mató a todos no queremos que vivan entonces es muy importante que la familia enseñe que esa variedad existe que no se deja de ser humano porque uno tenga un accidente cerebrovascular y yo te digo una cosa querido papá o querida mamá tú le quieres inculcar a tus hijos que únicamente busquen la excelencia únicamente los primeros puestos únicamente los mejores recursos únicamente los mejores logros querido papá que hablas de esa manera a tu hijo a ti también te puede dar un derrame cerebral y tú también puedes quedar con la lengua y la cara torcida y puede haber el momento en el que ninguna terapia te ayude y en ese momento tu hija va a tener que tratarte a ti como un ser humano entonces démonos cuenta de la importancia de esto descubrir la riqueza que hay en ser hombre o en ser mujer la riqueza que hay en ser niño en ser joven en ser anciano la riqueza que hay en las personas discapacitadas y lo que podemos aprender de ellos hay unas investigaciones sumamente interesantes por ejemplo en el caso del autismo hay empresas que están contratando por centenares de personas a gente autista porque para ciertos trabajos los autistas se desempeñan mejor que las personas no autistas depende del grado de autismo depende eso tiene todas unas ramificaciones pero les están pagando entonces Deutsche Telekom una empresa la empresa de comunicaciones que tiene teléfono y internet y una cantidad de cosas en Alemania Deutsche Telekom está contratando centenares de personas autistas porque han descubierto que estas personas son muy buenas para ciertos trabajos lo que a la mayor parte de nosotros nos puede parecer que es como una especie de terrible desventaja sabemos que los autistas están repitiendo las mismas acciones resulta que un autista en ciertas condiciones dependiendo también del grado de autismo pero un autista en ciertas condiciones puede desarrollar unos niveles de concentración y de eficiencia en algunas tareas niveles que otras personas no tenemos entonces esos trabajos son especialmente buenos para ellos entonces ¿qué pasa con el mundo si quiere matar a todos los autistas? ¿qué pasa con el mundo si quiere matar a todos los mongólicos? ¿qué pasa con el mundo si quiere matar a todo aquel que tenga un derrame cerebral? ¿qué pasa con el mundo si quiere matar al anciano porque ya repite demasiado las mismas historias? ¿en dónde se aprende a valorar la variedad de la naturaleza humana? en la familia y en la familia también hay que aprender a valorar y esta es la cuarta clase de variedad a la que quiero hacer referencia en la familia también hay que aprender a valorar la relatividad de las clases sociales y económicas en una buena familia tiene que darse siempre la oportunidad de descubrir que no todo es tan bueno en la vida de los super ricos que no todo es tan malo en la vida de los muy pobres pero tampoco hay que canonizar a los pobres porque son pobres al estilo de Marx y tampoco hay que demonizar a los ricos porque tienen unos cuantos millones esas cosas se aprenden en la familia que desastre que desastre cuando una persona no aprende estas cosas en la familia miren el resentimiento social de un hombre llamado Carlos Carlos Marx el resentimiento social de Carlos Marx se tradujo en millones y millones y millones de muertos en el siglo XX el comunismo soviético desde 1917 hasta 1989 es decir unos 72 años en ese lapso el comunismo soviético despedazó familias destruyó la psicología de millones y millones y millones y millones de personas y asesinó a otros cuantos millones algunos dicen que se puede relacionar con el tiempo de gobierno de José Stalin cerca de 15 millones de muertos ¿de dónde proviene eso? de la ideología comunista ¿de dónde viene la ideología comunista? de hombres como Lenin Engels y Marx ¿de dónde viene Marx? de un resentimiento social ahí lo tienes cuando Marx se da cuenta que su quehacer intelectual es despreciado y se da cuenta lo que está haciendo la revolución industrial en Inglaterra y en otros países empieza a escribir con odio odio lo que destilan sus páginas es odio si esa persona hubiera podido ver la realidad social de otra manera si la tinta con la que estaba escribiendo Marx no fuera una tinta de odio el mundo hubiera sido un lugar mucho mejor en el siglo XX date cuenta la importancia de la familia un resentido otro resentido es el filósofo Arthur Schopenhauer que atrae a veces algunos cuantos universitarios que se las dan así de muy leídos ya yo leía Schopenhauer ya leí el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer o sea que ya no creo las fábulas y las tonterías de la iglesia pero ya leía Schopenhauer que a veces ni saben pronunciar los filósofos pero ya leyeron a Schopenhauer bueno está bien ya lo leyó Schopenhauer era un tipo traumatizado Schopenhauer experimentó durante muchísimo tiempo hasta la muerte de hecho de la mamá una pésima relación con la mamá probablemente la peor enemiga que tuvo Schopenhauer fue su mamá y el peor enemigo que tuvo la mamá de Schopenhauer fue Arthur Schopenhauer es decir se odiaban a muerte ahora yo te digo una cosa que crees tú que va a decir sobre el sentido de la vida una persona que lleva 30 años odiando a la madre y los universitarios nice simpáticos inteligentes que creen que han descubierto pues el nuevo mundo creen que leyendo a Schopenhauer están aprendiendo el sentido de la vida ese señor viene de una familia traumatizada y le voy a contar otro traumatizado Federico Nietzsche otro traumatizado un hombre tímido absolutamente inseguro de su masculinidad completamente inseguro únicamente en medio de su timidez masculina una vez se aventuró a tratar de conquistar a una cierta mujer que lo decepcionó lo despreció lo traicionó o las tres cosas y de ahí en adelante no más experimentos en terreno ni de sexo ni de mujeres bueno Nietzsche es una persona absolutamente traumatizada luego manipulado en buena parte por la hermana la hermana se dio cuenta la hermana de Nietzsche de Federico se dio cuenta del proceso de locura progresiva en el que él iba pero la hermana sabía que los escritos de él se vendían bien la hermana se convirtió en la manager de Federico y de hecho después ella conservó los escritos de él hizo buen dinero con eso una mujer ciertamente de una moral bastante cuestionable podemos decir muy bien que aprovechó supo exprimir supo ordeñar el trauma afectivo de Federico Nietzsche y así se vendieron muchas de sus obras y ahora la gente lee a Nietzsche y entonces dice ¡ay, ay! descubrí la luz por fin vi la luz Nietzsche date cuenta lo que hace un trauma familiar date cuenta lo que hace un problema afectivo ¿cuántos cuántas decenas de miles de suicidios se deben a Nietzsche cuánta gente se ha apartado de la fe y de Cristo por Nietzsche cuánta gente ha perdido lo mejor de sus valores por Nietzsche ¿dónde empieza todo? en una casa en una familia en las paredes de un hogar ahí empieza todo y si se pierde ese momento si ese tiempo se pierde si ahí no se sanan las heridas que hay que sanar si no se da el rumbo que hay que dar tenemos un desastre entonces fíjate en la familia sintetizo lo que hemos dicho porque estamos respondiendo apenas la primera pregunta ¿por qué es importante la familia? y hemos dado tres elementos que la familia tiene que brindar la familia tiene que brindar lo que llamamos el núcleo el núcleo que es los valores las convicciones y las destrezas básicas porque a través de la familia nuevos seres humanos se integran en la sociedad por eso la iglesia no puede desentenderse de la familia por eso la iglesia no puede desentenderse de la vida afectiva y sexual de la gente algunas personas dicen la iglesia está obsesionada obsesionada con el tema de la pareja la iglesia está obsesionada con el tema de la sexualidad hermano mío ¿de dónde salen los seres humanos? del sexo ¿de dónde viene la próxima generación de seres humanos? es decir los seres humanos que van a llegar ya algunos van a llegar impresionante ¿no? van a llegar al 2100 van a morder el siglo 22 así son las cosas una pareja que esté pensando en engendrar un hijo por ejemplo hoy por la noche esa pareja está engendrando un hijo que probablemente verá el siglo 22 entonces el sexo no es un juguetico el sexo no es un entretenimiento el sexo no es simplemente una distensión emocional el sexo produce gente de hecho esa es su razón evolutiva más importante según reconocen los que adoran la teoría de la evolución el sexo produce gente entonces la manera como se trate la vida sexual la manera como la gente entienda su sexo implica la manera como se va a relacionar con otros para formar o no formar familia entonces por eso la iglesia sí que tiene ciertamente que tiene que estar entre comillas obsesionada sí la iglesia tiene que estar obsesionada entre comillas con el sexo y con el amor y con la pareja y con la familia porque resulta que la gente que va a llegar al siglo 22 se va a engendrar en estos días y se va a engendrar ¿cómo? con sexo entonces importa mucho el sexo porque el sexo es el que produce eso y si la gente se quiere o no se quiere si la gente se usa o se acompaña si la gente aprende a apoyarse o más bien constituye al otro ser humano en un simple juguete o instrumento eso cambia todo por eso la iglesia tiene que ser tan seria en estos temas incluso hay unos cuantos sacerdotes que dicen no pero es que no la iglesia no debería obsesionarse tanto con el tema sexual mira no es el sexo por si mismo es por el hecho de que de la vida sexual de la gente viene la vida de toda la sociedad esa es la importancia bueno pero sigamos con nuestro sumario primero el núcleo el núcleo son valores convicciones y destrezas después aprender a proteger el núcleo papás ustedes le están dando a sus hijos herramientas para que sepan permanecer en los valores convicciones y destrezas porque la fe que ustedes les están dando a esos niños va a ser inmediatamente rebatida y eso no va a suceder cuando el niño tenga 17 o 18 años ya hay niños de 10 de 11 años que tienen que enfrentar esas situaciones y enfrentarla no es que pase un día no es que salga un anuncio en la televisión donde una persona digan hey muchachos no se preocupen Dios no existe no ese no es el gran ataque a la fe el gran ataque a la fe proviene del hecho de convivir con personas que tienen otra manera yo te digo una cosa tú que eres adulto tú si tienes ya la capacidad de defender tu fe yo conozco muchos adultos que no tienen muchas herramientas para defender su fe les hacen dos o tres preguntas dos o tres quites así no como el tribling que llamaban los protestantes le hacen así dos o tres y el católico queda más despacio por favor los católicos no sabemos defender nuestra fe en muchas cosas hay muchos católicos que le sacan el famoso pasaje mire aquí dice los hermanos de Jesús ve la virgen tuvo más hijos y el católico abre los ojos y dice ay yo no sabía si eso eres tú que se supone que eres un adulto que crees que va a ser tu pequeña hija de 11 de 12 años cuando una compañerita le diga ven que es que traje un juguete nuevo y el juguete nuevo es una tabla para invocar espíritus tiene elementos tu hija para el día en que el espiritista la bruja porque es que las brujas son bonitas las brujas no son feas las brujas son feas únicamente en el libro de cuentos de Grimm las brujas son bonitas entonces hay brujas adolescentes hay muchachas que están metidas en el espiritismo desde chiquiticas desde muy pequeñas tu hija está lista para responder a eso que va a decir tu hija cuando le planteen eso que va a decir tu hijo cuando le ofrezcan un pasecito de marihuana ah que va a pasar con tu hija cuando una compañera le diga que está enamorada de ella pero que eso ahora se puede y se vale esto ya lo están enfrentando muchachas esto es ya es que esto no es en otros países ni es dentro de 50 años esto es ya hoy Colombia tus hijos están preparados para eso muchos papás no tienen conciencia de que esto está sucediendo y cuando los hijos no logran soportar la presión del ambiente presión que a veces se sintetiza en la palabra bullying cuando no logran soportar la presión del ambiente y se toman unos pastillas e intentan suicidarse o peor aún lo consiguen los papás dicen pero en que fallamos pero pero como así pero mi chiquitita mira tu chiquitita necesitaba no solo un núcleo sino aprender a defenderlo le diste le diste armas le diste recursos muchos papás no tienen día y día de si sus hijos tienen o no tienen los recursos para defenderse y sin esos recursos le estás entregando carne fresca a las fieras y eso es lo que está haciendo mucha gente y me parece tan ridícula la situación de tantos papás que cuidan que la hija sepa cuatro idiomas y que cuidan que la hija sea una gran atleta y que cuidan que la hija sepa manejar toda la tecnología y sobre todo que tenga el directorio de las clínicas clandestinas de abortos porque allá va a parar y el trauma que le va a quedar para toda la vida ¿de qué le sirven los cuatro idiomas? ¿para que aprenda a decir en alemán soy una porquería? ¿para eso quieres que sepa artísimo alemán? ¿que pueda decir en francés he fracasado? ¿que pueda decir en inglés me quiero matar? ¿eso es lo que quieres? entonces papás por favor tomen conciencia de lo que significa familia familia es dar el núcleo y dar la defensa ser papá y esta va a ser la siguiente predicación entonces ser papá es duro es duro claro cuando yo era niño la gente siempre hablaba con mucho elogio de la vocación del sacerdote el sacerdote que renuncia a todo el sacerdote generoso y si tiene sus renuncias el ser sacerdote tiene sus renuncias probablemente este domingo podría ser distinto para mi en otras circunstancias si el sacerdote tiene sus renuncias pero ¿sabe una cosa? todo camino tiene sus renuncias todo camino absolutamente todo camino y hoy como están las cosas esta va a ser la siguiente predicación no hay otra opción heroísmo o fracaso ese podría ser el título de la segunda charla heroísmo o fracaso ahí lo miraremos entonces sigamos el núcleo la protección del núcleo y la necesaria variedad mire el bombardeo que están recibiendo los muchachos en términos de que hay que admitir la variedad de orientación sexual es espantoso espantoso y se están quedando sin elementos entonces ya hay muchos muchachos que simplemente respetan la opinión del papá la opinión de la mamá yo sé que mi papá es muy conservador en estas cosas pero yo no tengo ningún problema porque yo soy una persona pues ya yo soy de otro siglo yo ya soy de otro ambiente yo ya sé cómo son las cosas y es que si lo pensamos bien no es nada sencillo no es nada sencillo para un joven a ver si tú estás en un salón de clase por ejemplo son 25 30 estudiantes y de ellos resulta que ya dos o tres salieron del armario como dicen en España salieron del closet como decimos en otros países ya salieron del closet dos o tres porque esa salida del closet cada vez es más temprano y cada vez es más difícil volverlo a meter en el closet entonces ya estos salieron del closet no quieren volverse a entrar ni les interesa entrar y resulta que se organiza un trabajo en grupos y te toca funcionar con la persona que está ahí y todo el mundo sabe que esa persona es así esto lo están viviendo jóvenes esto no lo viven los adultos yo lo que quiero que tomemos conciencia sobre todo eso que los desafíos que están viviendo nuestros jóvenes son mucho mayores que los que estamos viviendo nosotros y por eso los papás que se encierran tranquilamente a leer un libro resolver un crucigrama seguir un programa de televisión porque yo estoy muy cansado yo ya trabajé bastante estoy agotado de mi trabajo allá ustedes arréglensela como puedan portense bien por favor no peleen no peleen para mucho papá la casa está bien si la gente no se está peleando pero pero ¿qué está sucediendo en esas cabezas? ¿qué está sucediendo en esos corazones? esa ya es otra pregunta entonces mire variedad en la edad variedad en cuanto que somos hombres o mujeres variedad en cuanto que hay personas discapacitadas y personas que tienen todas sus capacidades variedad en cuanto las razas variedad en cuanto la clase social variedad en cuanto a las inclinaciones profesionales que también son muchas hay familias donde se enseña a la gente a despreciar unas determinadas profesiones de manera gratuita enseña a despreciar hay familias donde se mira todo lo que sea el agro como fuchi que diga un muchacho no pues papá creo que he encontrado mi camino en la vida voy a ser agricultor ¿qué hijo? agricultor o sea le voy a dar de comer a toda la humanidad ¿agricultor? ¿va a ser agricultor? ¿verdad? ¿qué necesita? ¿una ruana? ¿un sombrero? ¿un perro? se nos enseña a despreciar ciertas profesiones se nos enseña a despreciar ciertos oficios voy a ser transportista papá yo movilizaré el mundo y el papá dice bonito he quedado yo el uno alimenta al mundo y el otro lo moviliza esas son variedades que a veces son ilícitas yo quiero admitir una cosa hay profesiones que objetivamente son riesgosas desde el punto de vista moral eso si también hay que decirlo por ejemplo el mundo del arte mientras no haya un giro bastante fuerte en nuestra sociedad el mundo del arte el mundo de la farándula el mundo de la actuación es un mundo moralmente muy complicado extremadamente complicado eso también hay que admitirlo o sea no es lo mismo que una persona diga quiero ser agricultor a que una persona diga quiero ser actor aunque ambas acaban en oro no es lo mismo es mucho más complicado desde el punto de vista moral el mundo del arte es bien complicado mamá ya descubrí lo que quiero hacer voy a ser modelo es un mundo moralmente muy 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 complicado muy difícil esa ya es una consideración diferente bueno entonces ahí terminamos nuestra primera reflexión hemos respondido la primera pregunta para que sirve la familia porque existe la familia porque es necesario introducir nuevos seres humanos en el tejido social y eso implica la transmisión de un núcleo de valores convicciones y destrezas implica enseñar cómo defender esos valores y destrezas e implica también implica también enseñar la variedad de caminos que tiene la raza humana solo cuando descubrimos esa variedad empezamos a tener verdaderas actitudes de respeto y de convivencia con los demás en nuestra siguiente reflexión vamos a hablar entonces de la familia como una vocación y una vocación que hoy por hoy solo tiene esta alternativa heroísmo o desastre gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo